¡Hola, Saiyans! Os estaréis preguntando, bueno, ¿dónde está el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2? La verdad es que lo llevamos esperando mucho tiempo, casi que nos estamos olvidando de él, ¿no? Yo tengo muchas ganas, pero este vídeo es para aclarar aproximadamente la fecha del DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, van a salir muchísimas cositas. Hoy no creo que vaya a haber serie de Dragon Ball Z Kakarot, aunque si presionáis al botón de like en este vídeo puede que os sorprenda con algo. Puede que os sorprenda con algo realmente increíble. Como ya digo, el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 está en la vuelta de la esquina, está a punto de lanzarse, pero todavía no han dicho la fecha. Hemos tenido bastantes eventos donde no hemos visto aproximadamente nada, esperamos también algo de Conton City TV, pero lo importante es lo que yo dije hace tiempo, la fecha de salida de este gran DLC que vamos a disfrutar con Jiren Full Power, con también tenemos, creo que era Caulifla, Super Saiyan, tenemos también otro personaje de este DLC como es Gogeta Base Transformable. Ya es que hace tanto tiempo que esperamos el DLC que es que yo ya no sé ni los personajes que van a salir. Como siempre, misiones secundarias y lo más importante, lo más épico, que no se nos puede olvidar, la transformación Super Saiyan Dios Rojo para el canal, para nuestro personaje. La vamos a tener aquí. Pero oye Mark, ¿cuándo va a salir este DLC? Pues tenía que hacer este vídeo, porque muchos me lo estáis preguntando. Como ya sabéis, actualmente en el canal nos encontramos grabando la historia de Xenoverse 2, quedan misiones secundarias por grabar, lo voy a grabar absolutamente todo, pero también tenemos la historia de Dragon Ball Z Kakarot, que me ha sorprendido que la apoyéis tanto. Yo pensaba que la ibais a apoyar menos y la estáis apoyando cada día, dándole al botón de like, activando la campanita para cuando completemos la historia, realizar directos de cosas secundarias y hacerlo aquí en YouTube junto a vosotros. La verdad es que me habéis sorprendido, la verdad es que estoy contento y la verdad es que, pues bueno, pues tengo que anunciaros la fecha aproximada de este DLC. Yo, personalmente, gente, creo que este DLC va a salir, ojo cuidado, porque normalmente suelo acertar, yo creo que este DLC va a salir aproximadamente sobre mediados de noviembre. Vamos a irnos a noviembre, va a coincidir cerquita del lanzamiento del GTA, la trilogía. Como ya sabéis, subí aquí San Andreas en el canal, con la trilogía en HD lo volveremos a subir aquí todo, pero va a coincidir con la trilogía del GTA y vamos a ver si disfrutamos de este DLC y nos dan alguna noticia más. Puede ser que haya algún anuncio de Conton City TV. Actualmente en Xenoverse 2 ya sabéis que estáis realizando eventos, eventos online. Yo me encuentro grabando muchísimo Xenoverse 2. Me encuentro grabando todas las misiones secundarias, me encuentro grabando también la parte de la historia que me falta. Me faltan los maestros, me faltan los topic, me faltan muchas cosas. Por eso es importante que le deis al botón de like, que activéis la campanita, que me sigáis para no perderos ningún vídeo. Y sobre todo, me sigáis en redes sociales, Twitter, Instagram, podéis hacerlo. Yo creo que me digáis vuestra fecha aproximada de este DLC. Yo creo que este DLC va a lanzarse el día, no te sé decir, pero yo creo que en noviembre. En noviembre tendremos este DLC, el precio va a ser el de siempre, 9 dólares, entre 7 y 9 dólares. Y vamos a tener un montón de cosas para nuestro personaje. Como ya digo, creo que es el momento de cambiar de videojuego de Dragon Ball. Bandai no lo ve así. Ya he perdido la esperanza de un nuevo juego de Dragon Ball. Ya la he perdido de Xenoverse, me refiero. Pero cualquier cosa nueva de Dragon Ball que tengamos, será bienvenida. Lo último, pues Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch. Lo que estamos subiendo aquí en el canal, también la versión de Switch de Xenoverse 2. Espero que sigáis apoyando la serie porque la hacéis realmente espectacular. Quiero que me contéis si tenéis ganas del DLC 13, si lo vais a comprar, si no. Y por supuesto, si creéis vosotros que este DLC va a lanzarse aproximadamente en noviembre. Como yo creo que se va a lanzar. Con más información, activad la campanita porque subiremos un vídeo corriendo. Y muchas gracias por estar aquí y por acompañarme Science en esta gran aventura como hacéis siempre. Es un placer estar con vosotros, mi nombre es Marc. Nos vemos en el canal secundario de Gameplays, en redes sociales y con más noticias de Dragon Ball. DLC 13 de Dragon Ball preparado para el día, no se sabe, pero el mes de noviembre. Y espero acertar y que sigamos aquí en el canal mucho tiempo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima Science. Chao, chao. Chau, chao. ¡Gracias!